¡Hola chicos! ¿Cómo están? Primer día de sol en la semana, así que quise hacer un vídeo que hace tiempo lo tengo postergando Que es mi segunda entrega de lugares gratis para hacer en Nueva York Este episodio va a ser en Brooklyn Así que quédense hasta el final chicos, que tengo muchos, muchos lugares para mostrarles Y disfrutar en este día frío, con nieve, soleado y en general hermoso Y antes que me olvide chicos, quiero agradecer a todos los Patreons Somos 12 Patreons ya, que están recibiendo contenido exclusivo y contenido extra en la página de Patreon Estoy dejando el enlace abajo para que sepan un poco más de Patreon Así me pueden apoyar para seguir creando, para seguir creando en este canal Ahora sí, continuemos Continuemos Bueno chicos, para ser claros, con este vídeo, muchos de los lugares que ustedes van a ver en el mismo Ya los toqué o ya los mencioné en mis vídeos anteriores Pero este va a ser todo, va a estar en un solo vídeo Todos los lugares que he visitado en Brooklyn, o digamos los principales en este vídeo Porque ustedes saben que no se puede cubrir todo Nueva York en un solo vídeo Así que, ahora sí comencemos A ver chicos, a todos los lugares que voy a visitar en estos momentos, pues voy a dejar en la descripción un mapa para que puedan llegar de aquí A esta parte de Brooklyn es muy fácil llegar, puedes llegar con el tren 2 o 3 Y te tienen que dejar en Eastern Parkway, que es esta avenida gigante que están viendo en estos momentos Te va a dejar en Eastern Parkway Brooklyn Museum, que es el museo que están viendo atrás Museo que tiene de todo, eh Yo, este museo tiene muchas exposiciones, exhibiciones, digamos galerías de arte Así que también lo pueden venir a ver en caso que estén por el área O solamente tomarse una foto afuera que está también hermoso La entrada pues varía, depende de la exposición que haya La información van a encontrar en la página web que voy a dejar abajo en la descripción Y también pues lo que tienen que saber es que esta es la avenida principal Casi, es una avenida más grande de Brooklyn que se llama Eastern Parkway Y termina o comienza en el parque Prospect Park Que yo se los voy a mostrar en un momento Que es gigante, tiene de todo, digamos similar a lo que es Central Park para Manhattan Prospect Park podría ser para Brooklyn Y si se están preguntando pues Henry, los lugares que vas a poner en el mapa O que estás yendo son seguros para un turista Sí que lo son, yo jamás recomendaría un lugar que sea peligroso para ustedes chicos Así que son seguros con luz del día Siempre vengan con luz del día Porque de noche no es que pase algo Sino que es más difícil transitar por los lugares porque se pueden perder Así que lo mejor es que vengan con luz del día Y por acá Brooklyn es tan precioso como Manhattan, eh Déjenme decirles Ay muchachos no sé por qué me demoré tanto de llegar a esta zona Pero estoy Prospect Heights Se llama este barrio de aquí Tras está la Biblioteca Central de Brooklyn Que preciosa por fuera Y también pueden entrar como toda biblioteca en Nueva York Es gratis para entrar, puedes ver las instalaciones, pasear, ver un libro o usar internet Debes tener un carnet me parece Ser miembro de la biblioteca para sacar libros Pero puedes pasear por sus instalaciones libremente Y apreciar la bonita estructura que es por fuera, eh Es maravillosa Y esta zona yo me la conozco bien porque yo cuando recién llegué aquí Vivía muy cerca y pasaba por acá siempre Así que me demoré mucho en hacer este video me parece A ver chicos y justo al frente de la biblioteca nada más que está cerrada Porque intenté entrar para mostrarla por adentro Pero no se pudo por el tema de la pandemia Estamos en Grand Army Plaza Al frente de la biblioteca Seguimos en Prospect Heights en el barrio Esta es la zona, se llama Grand Army Plaza Tienen atrás la escultura El arco tipo francés Que es parecido al de Washington Square Park En Manhattan Pero este es el de Brooklyn Es precioso Y atrás Estaba todo resbaloso En la parte de atrás pues tienen el parque Uno de los parques más grandes como dije hace ratito De Brooklyn Que se llama Prospect Park Mi parque de mis parques favoritos Gigante, mucha gente local Mucha actividad en verano Si vienen en verano es maravilloso En invierno también pueden patinar sobre hielo En verano tienen circuitos de bicicleta Y pueden perderse en este parque Que parece un bosque La verdad que Brooklyn tiene muchísimas cosas que hacer Que son preciosas No se lo pierdan muchachos Y esa es la primera parte Así que He comenzado aquí Porque vamos a irnos hacia el lado de Brooklyn Heights Donde vamos a explorar este barrio Y Dumbo también Así que sí o sí Van a tener que comprarse su tarjeta De metro ilimitada Porque se van a mover mucho Por la parte de Brooklyn A ver chicos Otras amigos están viendo el estadio El lugar donde se hacen eventos deportivos Que se llama Barclays Center Muy famoso En esta área En la avenida Atlantic En Brooklyn No solamente pueden visitar este lugar También tienen un área comercial Super grande Alrededor de esta avenida Y de este estadio Se ha vuelto un área bastante En cara En los últimos años Y no solo también es eso También es una estación gigante Que te puede llevar a muchas partes De Brooklyn, Queens El Bronx Te puede llevar a las afuerzas De la ciudad también Así que Pues si están por aquí Quieren usar esta estación de aquí Los puede llevar a muchos lugares De Nueva York Muy fácilmente No se van a perder Ahora estamos en la calle Fulton Mall Que es el centro centro de Brooklyn Y parecida a la calle Atlantic Esta calle es muy muy comercial Si les gusta con carne A diferencia del centro de Manhattan Que son rascacielos Y no tanto comercio Aquí van a encontrar muchísimo comercio Cosas para comer Cosas para comprar Y les recomiendo Que caminen toda esta calle Fulton Con dirección a Manhattan Porque van a cruzar Todo el centro de la ciudad Con lugares icónicos Como Borough Hall Y van a ir hacia el barrio Que se llama Brooklyn Heights Hacia allá nos dirigimos Que ya les mostré en un video mío Pero voy a hacerlo de nuevo Porque me encantó el barrio Y quiero ponerlo en las partes Para ser gratis en Brooklyn Porque tienen que verlo de nuevo La verdad es un barrio muy bonito A ver, después de una caminata maravillosa Hemos llegado a uno de los barrios que más me gusta personalmente En Brooklyn Se llama Brooklyn Heights Que está muy pegadito Manhattan Tienen toda la vista de Manhattan Pero el barrio es uno de los barrios más pudientes Más pudientes de Brooklyn Y solo caminar por acá Y ver las casas Es una delicia Es un placer la verdad Son casas muy bonitas Muy bien cuidadas Y se nota que es un barrio Con bastantes papeles en el banco Miren más esta caminata que les hago Tienen estas casas Con la nieve Uy, está que la linja ¿Te necesitas ayuda? No, no, no Ok, te voy a ayudar No, no, no No, no, no No es tan fácil No, no, no ¿Dónde necesitas? No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Bueno, gente Como les decía Este barrio es súper bonito Miren Estuve que llorar a la señora Todavía se ha quedado ahí Tengo que ir a regresar Para ayudarla un poquito más Porque está sola Y pobrecita Me dio pena Pero miren lo hermoso que es este barrio Y ese es el problema de la nieve ¿Vieron a la señora o no? El problema de la nieve Me decía Si no lo sacas a tiempo No tienes alguien que te ayude Pasa eso Ya está estancada ahí Con como 50 centímetros de nieve Y no puede sacar su auto Hemos llegado a la parte que quería llegar Así que Y muchachos Llegué a la parte que quería llegar Estamos en esta plataforma elevada en Brooklyn Heights Que tienes la vista de Manhattan Hoy es un día espléndido Maravilloso Porque estamos con un sol radiante Reflejando en la nieve Y tiene unos colores El día de hoy muchachos Que no se los puedo explicar Esta plataforma es gigante Puedes caminarla toda Tomarte fotos Descansar No hay mucho por hacer acá Porque es un barrio residencial Bonito para caminarlo Para tomarte fotos Pero después Ahora Al frente tienen el pierre Tres, cuatro y cinco Donde pueden bajar Para tener una vista más cerca de Manhattan O si no Pueden irse hacia Dumbo Que toda esta área La vamos a recorrer en estos momentos Un día súper lindo Súper lindo esta parte de aquí Deberían conocerla todo el mundo Bueno chicos Fallamos en esta parte Porque normalmente Esta entrada de aquí Estaba abierta Y es una plataforma Que te lleva hasta la parte de abajo Donde hay una foto muy bonita Encima de la plataforma Pero por el tema de la nieve Parece que lo han cerrado El día de hoy Así que no podemos entrar Vamos a ir por otro lado Pero está abierto Entren por aquí Que la foto es muy bonita Y aparte tiene un baño abajo Si quieren usarla A ver Es súper sencillo No tienen la plataforma Pero tienen que caminar Solamente por la calle Y bajar 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 Hasta ver el puente Y van a llegar A la parte de Brooklyn Bridge Park Que es gigante Esta es la zona ya casi de Dumbo Creo que ya es Dumbo ya Y miren Esta es la plataforma Que yo les dije Por acá se está cerrada Ahorita por la nieve Pero subes Por la parte de Brooklyn Heights Y bajas por esta plataforma Tienes la vista desde arriba Que no le gusta mucha gente Hacia Manhattan Que está allá Y es una de las mejores vistas Para mí la verdad Es una de las mejores vistas Que tiene esta parte del parque Y si no la han visto Pues solamente tienen que subir Esta plataforma Y tomarse la foto En la esquina Mirando hacia allá El sol está maravilloso Miren El puente está todo Naranja Todo está naranja Y yo estoy bastante contento Este video va a ser Va a ser muy bonito Miren los colores Nada más A ver La mascarilla sirve Para cubrirse la cara Y hemos llegado a esta parte Pues al final del día También se me está yendo el sol Así que no puedo continuar Pero lo que quiero decirles Es que en esta parte comienza Uno de los tours O recorridos más lindos De esta parte de Brooklyn Pueden comenzar con el Pier Creo me parece que es el Pier 5 Y comienza a bajar hasta el Pier 1 Después comienzan con Dumbo Pueden irse al Young Street Park Que también les mostré en un video Y vamos a seguir haciendo Este recorrido para allá Voy a mostrarles pues Todo lo que pueden hacer Lo mejor es hacerlo en verano Porque pueden utilizar la bicicleta E irse Toda la parte de Malecón Por esta que es preciosísimo En invierno es lindo Pero es mucho frío La verdad para hacer un recorrido así Tan largo Tan bello Así que aprovechar la primavera Verano Otoño Que son las mejores épocas Y ven como está el día Está maravilloso el día Yo me quedaría más tiempo Porque hay una paz gigante Aquí no hay nadie Pero no hay nadie por algo Porque estamos a menos 8 Yo me voy a poner en modo iglú Modo esquimal Y continuamos el video El día de mañana A ver Bueno como se dan cuenta chicos Se fue el sol Es otro día No estamos el día de ayer Que se nos tocó un clima bastante lindo El día de hoy llovió Así que he comenzado el video Un poco tarde Pero estamos en la calle Lo he mostrado en muchos videos Calle Water Con Washington En Dumbo Calle famosísima Para tomarse fotos Ahorita en pandemia O en esta época del año Pues no hay mucha gente Está vacío Prácticamente tengo toda la calle Para mí Pero hay carros La zona de Dumbo Para que todos los que no han visto los videos Donde he sacado Estoy con Osmar He sacado Dumbo en muchos videos Hace una zona que ha sido reestructurada O rediseñada Para que sea una zona comercial Así era zona de fábrica Como pueden ver Todos estos edificios naranjas Muy famosos Hace unos 20 años Comenzaron a venderla Como una zona comercial Ahora hay condominios Y vive mucha gente De mucho dinero Y ahora vamos a ir A la siguiente parte Que es una de mis partes favoritas A ver miren Miren eh No tiene nombre Está callado aquí Pero lo que le dicen Se llama Empire Store Y esto lo hice en un video Con Franklin y Ana Mostrándole lugares Para tomarse fotos Y tienen esta pasarela Con el fondo El Brooklyn Bridge Que también lo pueden visitar Y el Empire Store Lo que pueden hacer Es subir Que ahorita vamos a subir ¿Tú sabías que se puede subir? ¿Al techo? Sí Ahora vamos a subir Para que bueno Si no vieron el video anterior Pues ahora se lo voy a mostrar Y la vista preciosa De los puentes Bueno chicos Miren Esto pasa cuando hay nieve Cierran las cosas Y no se puede subir Pero normalmente Esto cuando no hay temporal No hay nieve Como pueden verlo aquí Se puede subir Están viendo las imágenes Del video de la vez pasada Que hice Que se fue El escalero hasta arriba El escalero hasta arriba Y tiene una vista maravillosa Desde los dos puentes Que están por allá Así Si quieren hacer fotos Desde arriba Se puede hacer Es un lugar más para hacer Aquí en esta parte de Brooklyn En esta parte de Dumbo Y ahora vamos a ir Un poco más para arriba Me parece Para seguir con las cosas Que pueden hacer Por esta zona Ya hemos hecho Pier 5 Hemos bajado hasta aquí Caminando Así que vamos a continuar Con este pequeño Pero rápido tour Hoy está haciendo un frío A ver chicos Otro de los lugares Uy está medio Otro de los lugares Está cerquita De Empire Store Es esta playa Que a mí me gusta En verano la verdad Porque no van en invierno A congelarse como yo Esta playa se llama Pebble Beach Pebble Beach Playa de piedritas Que es una playa con piedritas Tiene la vista De los puentes Te puedes sentar a comer Venir con tu picnic Si quieres venir acá A comer algo Y de aquí Vamos a continuar El recorrido Justo por Bordeando el agua Hasta el siguiente parque Que es una de las vistas También más lindas Tiene otra perspectiva De Dumbo Y por aquí Solamente se pueden quedar Pues yo creo Que todo el día Si tienes un buen clima Comida Porque acá tienes Para comprar en Dumbo Tienes para comer Tienes para hacer cosas Para tomarte fotos Así que Y tienes toda la vista Del centro de Manhattan También Que es súper linda Miren como graba Mira Estamos en el John Street John Street Park Se llama Parque John Street Que la diferencia De este parque Con el parque de allá Que estamos en Brooklyn Bridge Park Es que este parque Tiene la vista Del puente Williamsburg Y de aquí Siguen caminando así Todo Bordeando todo este parque De aquí Y van a salir a un lugar Que se llama Vinegar Hill O Vinegar Hill No sé cómo se pronuncia Honestamente Otro lugar interesante Aquí En esta parte De Dumbo Es el arco Que está debajo Del puente de Manhattan Que en estos momentos Se han puesto Si quieren tomar fotos Pues se han puesto El nombre de Dumbo En unas letras brillantes Así que supongo Que creo que va a traer Mucha gente Muchos turistas Para tomarse fotos Que será yo creo Algo permanente Chicos Se acabó Las cosas principales Para hacer en Dumbo Ahora vamos a continuar Al siguiente lugar Que sí se lo quiero mostrar En estos momentos Quería venir a este lugar Solamente para que tengan Una idea Está en la esquina De Anchorage Anchorage Place Y la calle Water Que sería La entrada del arco ¿No? Chicos Hemos llegado A la siguiente parte Que es una de las partes Que yo quería mostrarles Y se las he mostrado En un video También Que se llama Vinegar Hill Vinegar Hill Que es esta parte De Brooklyn Que parece un pueblito Antiguo Son 4 o 5 cuadras De la redonda Estamos a 5 cuadras De Dumbo Nada más Y pues si le gustan Las fotos Fotos callejeras Fotos bonitas Caminar Ver casas antiguas Aquí hay galerías de arte Hay medios museos pequeñitos Hay una mansión En la esquina Es una zona Bastante industrial Pero que tiene Este pedacito Muy histórico Más de 180 años Aquí Y lo han mantenido De esa manera Las casitas Así que si vienen Por acá Vienen por Dumbo No se olviden De pasar por Vinegar Hill Vinegar Hill Para que se tengan Unas fotos bonitas Porque es una calle Empedrada Muy antigua Que a mi me encanta De que la descubrí Desde que Franklin Ellos fueron Los que me mostraron Esta zona de acá Y aparte de ser bonita Es pacífica No hay absolutamente No hay nadie Y creo que en pandemia Ha hecho que Haya menos gente todavía Pues si Dense una vuelta por acá A ver muchachos Voy a dejar como siempre Todos los enlaces En la descripción Para que puedan venir A tomarse su foto Conocer el área Todos los lugares Pueden llegar En transporte público También no se preocupen No tienen que tomar taxi A todos los puntos Que he puesto Ahorita La manera más factible Y más fácil Viable de llegar Hacia Williamsburg Que vamos a ir En estos momentos Es tomando el ferry El ferry que sale Desde Dumbo Porque si te vas en tren Tienes que hacer Una vuelta muy larga Que te consume Mucho más tiempo Así que calculen El tiempo del ferry Cuando llegan En la aplicación Que ustedes saben Que hay una aplicación He hecho un video Sobre el ferry Si no voy a dejar En la descripción También para que lo vean Y lleguen de esa manera Al sur de Williamsburg Que ahí vamos a continuar Este video Porque es una de las partes Más lindas Y más conocidas Para hacer en Brooklyn Tienes vista Manhattan al frente Y tienes la vista De los puentes Así que en verano Esta parte Es hermoso Es precioso Porque pues El calor lo permite Continuamos Con el pequeño tourcito Por esta parte Es lindo El parque con nieve Nunca lo había visto Con nieve Así que Primera vez que lo hago Está muy frío El día de hoy Por eso no hay mucha gente Pero normalmente Ustedes cuando vengan A esta parte Pues van a ver Muchísima gente Corriendo Que vive por los lados Y es muy conocido Para hacer deporte Y venir a hacer picnics Por la pista Que tiene De Manhattan Aprender es precioso Muy bueno Se los digo Chicos Williamsburg es conocido Como el barrio judío Por excelencia En Nueva York En Brooklyn Además es el barrio De los hipsters Vintage Hay mucha noche Hay mucha vida joven En este lugar Es como que la gente Que no quiere vivir En Manhattan Y puede vivir En esta parte de Brooklyn Porque también es poco cara Pues se viene para acá Por acá hay muchas cosas Para hacer Y vamos a comenzar Un poco a explorar La avenida Bedford Que es la avenida principal Aquí en Williamsburg Ok Que es lo que tiene que hacer Y es verdad Es verdad Porque por esta zona Van a encontrar Absolutamente de todo Tienen la tienda Apple Tienen supermercados Con cosas en tendencia Tienen restaurantes De diversos tipos De comida Chicos Tienes ropa De segunda mano Tienes tiendas De electrónica Tienes de todo Puedes caminar por aquí Quedarte por aquí Un buen rato Comprando cosas Solamente caminando O probando su comida Tienes de todo Chicos Al final De Bedford Si se van por el norte Van a encontrar Un parque Que se llama McCarran Park Y siempre lo recomiendo Es gigante Es hermoso Mucho terreno Para hacer tus picnic Para hacer cualquier cosa Que quieras hacer En caso que quieras descansar Después de comprar Tus cosas en Bedford O quieras traer algo De comer aquí Al parque En verano Es precioso Mucha vida Mucha sociedad Mucha socialización En este parque Cuando no hubo pandemia Y me encanta el parque Siempre vemos cuando puedo Con la bicicleta Muy recomendable La verdad Muy recomendable Y de hecho chicos McCarran Park Es el límite Es el borde La frontera Entre Williamsburg Y Greenpoint Que es el siguiente vecindario Que les quiero mostrar Estoy caminando Actualmente La avenida Manhattan Que es una de las avenidas Más conocidas Y más comerciales De Greenpoint Si quieren venir a comer O continuar con su tour De Williamsburg A saltarse hacia aquí Y voy a mostrarles Pues uno de los lugares Que me gusta más En Greenpoint Yo sé que hay más No conozco tanto Greenpoint Les soy sincero Solamente les estoy mostrando Los lugares que yo conozco Voy a tener que volver Y hacer una guía De este vecindario Que es gigante Súper grande Y súper bonito Y también histórico ¿Eh? A ver, eh A ver Ahí vamos a poner esto Un poquito más arriba Ya salió un sol muchachos Pero Ahí de dónde estamos Pues si ustedes van a hacer La misma ruta que yo hago Caminar por la avenida Manhattan Van a llegar en algún momento A la avenida Greenpoint Y ahí tienen que hacer Un doblez Girar hacia su izquierda Con dirección al agua Al río este Donde al final Van a encontrar este parque Que me gusta muchísimo Se llama Transmitter Park ¿Por qué? Porque tiene la vista De Midtown Manhattan En Empire State Y tiene este grafiti maravilloso Que me gusta tomarle fotos también Y tiene la parada del ferry Así que pueden llegar Tiene una parada del subway El metro Tiene parada del ferry Así que pueden llegar El metro del ferry O como yo lo hice Puede llegar caminando Pero Vengan aquí Comanse Su Peter Pan Miren, eh Tenían un montón de cosas Es maravilla, eh Súper dulce, sí Este es de blueberry Bueno Esta vallana está todo congelado Está todo congelado chicos O sea, se hagan cuidado Y hay dos lugares más Que quiero comentárselos Te lo voy a comentar ahorita Y si vienen Pues vengan con cuidado Así que Nada, el parque es súper bonito Vengan si pueden Y si no pueden Ténganle su lista Para la próxima vez que vengan a Nueva York Y en verano es mejor, ¿no? Siempre en verano es mejor todo Hola, ahora sí estamos en la calentura de la casa No tengo que estar sufriendo con el frío Y les quería contar Y les quería contar de dos lugares más Antes de terminar este video De Brooklyn Hacía mucho frío para ir Así que preferí solamente contárselos Para que sepan cómo llegar Es uno Es Industry City Este lugar Serie de fábrica Serie de edificios Que fueron reestructurados Ahora tienen un nuevo propósito Que es comercial Pueden encontrar aquí El pequeño Japón Donde pueden comprar muchas cosas Claramente japonesas O también restaurantes Bares Y lugares de entretenimiento Y lo mejor de todo Es que ese lugar En cada temporada del año Halloween, Navidad Tiene cosas especiales Para todo el público Así que dense una vuelta por ahí Y el otro lugar Que visitarlo en verano Es un deber Un deber Es Coney Island Coney Island está un poco Lejado de la ciudad También al sur de Brooklyn Pero es icónico Visitarlo en verano Primavera, verano Cuando abren los juegos Así que Ustedes lo vieron En el video que hice Con Johanna Pero esta vez no fui Porque hacía mucho frío Y todo está cerrado Por la pandemia Así que Vayan Es alucinante Es súper lindo Y al costado de la playa Así que también pueden Digamos Usar la playa En caso que quieran usarla Y Cualquier pregunta que tengan Por favor Me la hacen a Instagram A Twitter O a Facebook Aquí se me está siendo Un poquito difícil Contestar comentarios Así que Los espero allá Muchachos Gracias por seguirme En Patreon Agradezco muchísimo A las 12 personas Que creyeron en mí Y ¿Saben qué? Suscríbanse Si no pueden estar En Patreon conmigo Denle me gusta Comenten Compartan Activen La campanita Es importantísimo Para mí Espero que les haya gustado Esta entrega De lugares gratis Para hacer En Brooklyn Muchachos Muchas gracias por ver Nos vemos en el siguiente video Así que Así que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!